Nadie dijo que era fácil despedirnos, ni siquiera sé si puedo ser tu amigo, mira si nos hemos querido. ¿Cuántos universos hemos inventado? ¿Cuántas vueltas este cuento le hemos dado? Y mira lo que nos ha pasado, no merece nuestros labios tanto daño. ¿Quién diría que en un día mueran años? ¿De quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado, teníamos destino yendo separados. Ya lo veo claro, pude ver lugares bonitos, pude imaginarlos contigo, hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido. Fuimos la cama del domingo, la ropa tirada por el piso, fuimos la envidia de tantos, y ahora envidio a quienes nos miraron. Pudo contigo, pudo conmigo, no fuimos capaces de mantenernos vivos, somos más pasado que futuro. No puedo romper yo solo este maldito muro, no merece nuestros labios tanto daño. ¿Quién diría que en un día mueran años? ¿De quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado, teníamos destinos yendo separados. Ya lo veo claro, pude ver lugares bonitos, pude imaginarlos contigo, hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlos contigo, hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlos contigo, hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlos contigo, hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido. Gracias por ver el video.